Los primeros perros mexicanos rescatados de las calles y de maltrato han llegado a Canadá como parte del trabajo de asociaciones hermanas, que coordinan en ambos países el largo proceso de preparación, envío y adopción. En Puebla, México, la asociación Backstreet Dogs rescata perros que sufren maltrato. Estos perritos fueron rescatados de maltrato, de las calles, de una agonía lenta y ahora van a cambiar su vida en un mundo mejor en Canadá. Todos van a ser ciudadanos canadienses. Leticia Thoma, una de las fundadoras, explicó a Notimex que la asociación comenzó en 2015 y a la fecha ha enviado cerca de 353 perros mexicanos a diferentes partes del mundo. Soy voluntaria de Backstreet Dogs, ya tengo un tiempo trabajando con ellos, les ayudo viniendo aquí al aeropuerto a traer a los perritos y prepararlos para su viaje. Lo que yo hago es ponerles sus collares, sus placas, limpiar sus jaulas y todo lo que sea necesario acá. Yo solo cuido a las mascotas para que se sientan bien y para que vivan todo el día. Y yo las quiero mucho y ellos me quieren mucho. Backstreet Dogs rescata y prepara a los perros para su viaje a Canadá, el cual se realiza gracias a los llamados Fly Parents, es decir, los viajeros que van de regreso y los documentan como parte de su equipaje. Los canes que llegaron al aeropuerto canadiense fueron recibidos por asociaciones como Ducks and Better Spots, Save for Scruff, Canine Heaven, SPCA, Canine Crusaders y Fetch and Relish. Fernando Toro llegó con cuatro perros, entre ellos Pulguita y Ágata, ambas atropelladas. Las mexicanas Belia Romo y Susana Roque llegaron con el máximo permitido, 10, recibidos por Save for Scruff. El adolescente Gabriel y su mamá llevaron seis perras y un perro. Este último, Frijolito, al llegar al aeropuerto conoció a su familia adoptiva seleccionada por Dips. En representación de Dips, la canadiense Candice recibió a los perros y explicó que dos de ellos ya tenían familias adoptivas al llegar. En esta labor altruista bilateral también participan las aerolíneas, las cuales dan facilidades para el traslado de los canes, permitiendo un mayor número de perros y reduciendo la cuota de vuelo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.